Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Diabetes, un padecimiento que según los datos de salud, representa un promedio diario de 20 personas detectadas con esta enfermedad. En el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General, se realizó una actividad para recordar este día y la importancia de los buenos hábitos. El Día Mundial contra la Diabetes, prevenir esta enfermedad como tal, ya que a nivel mundial es una de las primeras enfermedades crónicas que más padecen las personas. Entonces lo que queremos es concientizar a las personas para lograr prevenir esta enfermedad. Tres personas que asistieron a la charla nos compartieron su testimonio de vivir con la diabetes. Doña María Cecilia Calvo tiene 5 años con diabetes. Doña Ana María Araya tiene 10 años con diabetes. Y Don Juan Bautista Mora tiene 34 años con el padecimiento. Que nos cuidemos mucho de las comidas, de horarios de comida, más ejercicio porque es lo más necesario hacer ejercicio, aunque sea caminar. Yo por sedentaria me pasó esto de una mala dieta. Tengo diabetes, no por herencia, sino por la alimentación. Entonces de ahí suelto a todo el mundo que se cuide, a dejar las comidas chatarras a un lado y a ser un poquito más activos en todo y aprender a comer, a comer sano, a derivitar las azúcares, harinas. Todo eso que es lo que nos lleva a la diabetes. Sí que la diabetes es una enfermedad muy peligrosa. No es así que tengo diabetes y ya. La diabetes le va perjudicando montones de cosas a uno, órganos. Muchas veces se siente uno cansado y usted no sabe por qué. No quiero levantarme, no quiero salir a ningún lado porque es un cansancio muy raro cuando tenemos la diabetes un poco descontrolada. Pero ahí uno con dieta y con un poco de actividad va mejorando un montón, como dijo la señora, mejora de verdad, solo así, porque el tratamiento no le va a quitar la diabetes a uno. Es una enfermedad que controlada puede tener uno un poquito de calidad de vida, pero sí con mucha disciplina y sacrificio también. O sea, no es así como tan fácil, pero sí se puede lograr el ejercicio, caminatas y cambiar los hábitos alimenticios. Que digamos, las cantidades principalmente son las cantidades, porque sí, agregar ya lo que son verduritas, legumbres, las harinas y la proteína en pequeñas cantidades. Pero uno llega al momento en que se acostumbra, el cuerpo se acostumbra y el cuerpo se va sintiendo mejor cada día. Que sí se puede lograr, sí se puede. Como le digo, con mucha disciplina, sacrificio, ejercicios, cambios alimenticios. Y pensar en que se puede mejorar un poquito la salud, porque ya sabemos que esto es crónico, ya no nos vamos a curar, pero sí podemos, como te digo, tener un poquito calidad de vida. Por dicha todavía estoy así, pero yo tuve este pie, ya no tengo dedos, ya me los apuntaron. Y además de eso, soy todo el combo, como dicen, diabetes, presión, y todo lo tengo. Y de ahí, insulina, tengo que ponerme. Yo fui a gente, entonces yo no me cuidaba, en una pulpería me comía lo que quisiera. Y cada rato, a la hora que se me atujara, comía lo que fuera, y mucho dulce, mucho dulce. Yo llegaba a una pulpería y pedía una máxima alta y le echaba un tarrito de leche adentro. Adentro, imagínense. Y de ahí, cuando ya yo empecé a jugar, dije, no, esa sed, esa sed, y ya no, no me sentía bien. Entonces ya busqué ayuda, y claro, ya estaba con el problema. Pero ahí se me, como dice uno, uno se cree, hay unas pastillitas ahí y todo, y no, me cuido y no me cuido, pero no, no se puede. Entonces, definitivamente tiene uno que poner de su parte. Todavía es tu momento, yo estoy aquí, y estoy bastante problemático con eso. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento en la cantidad de azúcar en la sangre. Los tipos más frecuentes son diabetes gestional, que se presenta durante el embarazo, diabetes mellitus tipo 1, cuando el páncreas produce poca o ninguna insulina, y diabetes mellitus tipo 2, la cual es la más común, y se da cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Más que todo es como una mala alimentación, la falta de ejercicio, el mal apego al tratamiento, ¿verdad? También la diabetes puede ser de manera hereditaria, ¿verdad? Entonces es importante que las personas se cuiden básicamente con su alimentación, que hagan actividad física, no precisamente ir a un gimnasio, o pagar, no sé, estos que hay mucho de moda ahora, los box o todos estos gimnasios, ¿verdad? O sea, pueden salir a caminar, con que salgan a caminar 10 minutos, 15 minutos, todos los días, es importante que hagan actividad siempre en compañía de familiares, ¿verdad? Porque se nos pueden descomponer o cualquier cosita así, entonces siempre es importante que vayan acompañados de un familiar y que se cuiden básicamente con su alimentación. Algunos consejos importantes para prevenir la diabetes. Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud basados en la información recopilada por el INEC, en Costa Rica para el año 2022, un total de 1,989 personas fallecieron por diabetes mellitus, lo que representa una disminución del 3.4% con respecto al 2021, en donde se registraron 2,059 decesos.